qué tal qué tal qué dicen gracias a los amigos no me vas pues en este videito que les muestro varias de las imágenes así de que he puesto en los vídeos la neta puede agradecerle ya pasamos los tres mil suscriptores ya tengo 232 creo que dos años en la plataforma y pues voy poco a poco subiendo subiendo cada vez más suscriptores la neta muchas gracias por el apoyo a todos y voy a seguir subiendo más y más vídeos para me sigan apoyando ahí en todas las redes también en facebook también ahí voy con 3400 seguidores también estamos estamos echando ganas en ambas para seguir subiendo contenido y la neta pues muchas gracias muchas gracias nunca pensé llegar a tantas a tanta gente la neta me mandan muchos mensajes de por mí están aprendiendo y todo eso todos esos mensajes me motivan más chines la verdad muchas gracias mi raza ya saben ahí uno en el grupo de del whatsapp ahí manden mensaje y manden cuál tutorial quieren y todo ese rollo ahí estoy leyendo siempre igual los comentarios siempre los leo yo para después muchas gracias 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 por ver el video.